Yo soy trayecto, que su huella de jara es el rumbo. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Y es momento del turno de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía con nosotros. Son las ocho, cuatro minutos de la mañana en este lunes. De entrada, desearles a todos que tengan una excelente semana y que puedan cumplir todo lo que se propongan siempre de la mano de Dios. Yo voy a referirme en mi comentario a la situación del tránsito en la República Dominicana y a propósito de que tenemos un nuevo incumbente en el Intran, el amigo Hugo Veras, que tiene años presentando propuestas, presentando un plan para solucionar o por lo menos aportar al caos que se vive en este país con el tránsito. Y me voy a referir a este tema a propósito del accidente que ocurrió en las Américas, los tres accidentes que ocurrieron en las Américas el pasado sábado. Pero también hace días que vengo como observando el comportamiento de los ciudadanos. Y es que aquí no hay una educación vial. O sea, nos hace falta demasiado, nos hace falta avanzar en ese sentido. Y yo sé que quizás Hugo no va a ser la persona que va a resolver el problema del tránsito, porque eso es algo que nos va a tardar años como país, es empezar de cero. Y yo entiendo que cómo se empieza de cero. Bueno, tú empiezas a trabajar en la generación que viene subiendo ahora, empezando con la educación vial desde las escuelas, con los niños que van subiendo ahora, enseñándoles a esos niños, para que de cara a 15 o 20 años, cuando esos niños estén en la calle, asumiendo el tránsito, manejando, siendo transeúntes. Entonces ellos sepan. Y usted ahí es que va a empezar a notar la diferencia. El tema del tránsito, del transporte, del desorden que hay en las vías de la República Dominicana, no se va a resolver ahora. Ni vamos a ser nosotros, esta generación, que lo va a resolver. No, porque no se nos educó para eso. Por ejemplo, usted va en carretera, en una carretera, en los caminos vecinales, como dice Víctor, que hay aquí, que no son carreteras nada, de la autopista. Y usted, en el carril rápido, usted se topa una gente que va a 50, donde el máximo de velocidad es 100. En el carril rápido. O sea, la gente no sabe que hay un carril que es rápido. No, aquí la gente se pone donde le da la gana, por ejemplo. Otro ejemplo, bueno, usted está en una intercepción, hay un tapón, y la gente se mete y tranca la vía. Y el semáforo, o sea, está el tapón. Y el semáforo cambia tres, cuatro veces, pero como hay un tapón, nadie se... O sea, eso se queda frisado, ahí nadie avanza. Porque nos hace falta educación. Nos hace falta muchísima educación vial. Y para eso, hay que empezar a trabajar con los niños. Hay países donde tienen, en Europa, por ejemplo, que tienen escuelas que simulan las vías para que los niños aprendan con vehículos para niños pequeños. Y se empieza a trabajar desde ahí. Hay señales a respetar, las señales de tránsito. Lo que significan. Aquí nadie sabe. Aquí son pocas las calles que tienen, por ejemplo, un pare. Aquí nadie sabe cuál es la vía que tiene la preferencia. Necesitamos avanzar en ese sentido. Y yo creo, espero, que Hugo empiece a trabajar para solucionar el problema. Yo sé que él no es que lo va a resolver. Pero yo sé que si como parte de su estrategia, él empieza a trabajar con los niños en el tema de educación vial, en las escuelas, yo sé que ahí vamos a empezar a trabajar en un cambio de cara a 15 o 20 años. No es que no lo veo mal, pero creo que no es lo ideal. Usted se dedica a visitar al Ministro de Turismo para trabajar el tránsito de los pueblos turísticos. No, ahí no está el problema. Ahí no está el principal problema del tránsito en la República Dominicana. No. Vamos a trabajar el tema del tránsito, de la educación vial, desde las escuelas, con los niños pequeñitos, para cuando ya empiecen a manejar, cuando tengan esa mayoría de edad, cuando empiecen a optar por su licencia de conducir, sepan qué significa cada cosa. Aquí la gente le da para allá. O sea, ese accidente lamentable que ocurrió este fin de semana, donde una joven sin licencia andaba manejando y mató a dos personas y luego se dio a la fuga. O sea, eso se puede prever, pero para eso hace falta que este pueblo se eduque en el tema de tránsito. O sea, cómo una persona sin licencia anda en la calle manejando, quizás sin aprender a manejar, porque ella chocó a esas tres personas que estaban de manera errónea, porque no debieron estar en la calle jugando. Pero esa persona sin licencia, yo estoy segura que ni siquiera pasó por una escuela de manejo. Ella empezó a darle para adelante y ya. Y luego que mató a esas dos personas, que se dio a la fuga, chocó en un callejón en Huachupita, por eso la agarraron. Entonces, es una tarea, es un reto que tiene Hugo. Por ejemplo, en el tema del accidente del sábado, el múltiple accidente, porque fueron tres. Primero fue el vehículo que se cayó al mar. Entonces, como la cultura del dominicano es ser pendenciero, de ahí se desencadenaron dos accidentes más. Un camión lleno de arena se volcó, y del otro lado una patana, por estar pendenciando, en buen dominicano. Entonces, chocó a tres vehículos más. El tapón que se armó ahí, señores, de más de cinco horas. ¿Cómo se gestionó eso? O sea, ¿qué hicieron las autoridades para gestionar ese tapón? Yo recuerdo que aquí, en varias ocasiones, se ha intentado trabajar con drones para el tema del tránsito. Pero eso es como por momentos. En algún momento, utilizan un drone, y ya. En países desarrollados, en países en Europa, hace años que están trabajando con el tema de drones para gestionar el tránsito, para, desde el aire, vigilar el tema de la velocidad de los vehículos, y, por ejemplo, sancionar a los conductores que cometen infracciones. Yo sé que eso es aspirar a mucho. Es aspirar a mucho usted poder sancionar con un drone a una gente que viole la ley, porque aquí ni siquiera sabemos, no tenemos organizado el tema del vehículo, de que si es el conductor el que lo tiene o si es de otra persona. O sea, eso ni siquiera está organizado en este país. Pero por algo hay que empezar. Y el uso de la tecnología para el tema del tránsito es fundamental para poder avanzar en ese sentido. El tema de la tecnología, o sea, eso puede ayudar a reducir, por ejemplo, la cifra de muertes por accidentes de tránsito, que sabemos que República Dominicana está encabezando. Hace años que estamos en ese ranking de los países donde hay más accidentes de tránsito, más muertes por accidentes de tránsito. Entonces, hay que tratar de acercar el uso de la tecnología al tema del tránsito, para el tema de los tapones, para el tema de las infracciones. Es mucho lo que se puede hacer. Y repito, no es algo que lo vamos a resolver ahora. Hugo no lo va a resolver en dos años, que quizás tenga ahí en el Intran. Ni siquiera en cinco años se va a resolver. Es empezar a trabajar ahora, de cara a 15 o 20 años, pero trabajar con esa generación. Porque los que estamos ahora mismo, o sea, aquí no hay nada que buscar. No hay nada que buscar, porque no se nos educó en el momento. Entonces, hay que empezar a crear conciencia de esos niños que van subiendo. hacer que nuestra ciudad trabaje de manera inteligente con el tránsito. Por ejemplo, yo veía en países europeos que ellos tienen como unos sensores que hacen que el semáforo cambie según la necesidad del momento. Porque a veces usted tiene una vía que se congestiona mucho en una determinada hora, pero ya en otra hora está suave. Entonces, quizás no necesite el mismo tiempo de luz verde o de luz roja. Entonces, hay tantas cosas que se pueden hacer, que podemos aprender, copiar. Porque para muchas cosas en este país se hace mucho copy-paste. Entonces, vamos a copiar lo bueno. Vamos a ir a ciudades inteligentes. Vamos a buscar información de buenas prácticas en el tema del tránsito. Y vamos a traer a la República Dominicana, que es posible cuando se tiene voluntad. Entonces, a Hugo, que está ahí en el Intran, que mi comentario va dedicado a ese tema del tránsito, que él tenía muchas propuestas. Hace muchos años que él viene haciendo propuestas. Yo creo que ya es el momento que le tocó su oportunidad, su turno al bate, para demostrar de qué le está hecho y de que esas propuestas que él hacía, pues se pueden materializar. que mucha gente está confiado en esos planes que él hace años venía divulgando. Pero que sean algo, que sean posibles y cosas que funcionen en el tiempo. No que vayan a generar un caos. El tema de la ciclovía que ha resultado más complicado. O sea, vamos a hacer propuestas, pero que sean de verdad posibles en la República Dominicana. No vamos a copiar cosas que después las traigamos para acá y al final, pues nos salga peor. No, vamos a traer propuestas, pero que puedan ser efectivas, que mejoren el tránsito en la República Dominicana. Porque de verdad hace años que se necesita que alguien le preste atención al caos que se vive en el país en torno al tránsito. Gracias. 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 Gracias.